En la emergencia de la maternidad del Seguro Social ubicada en Pamplona, las mujeres que estaban por entrar a labor de parto estaban hacinadas. Situación que fue denunciada a los medios de comunicación. Al querer verificar la situación con nuestras cámaras, el trabajo periodístico fue obstaculizado. La noche del jueves se hizo la denuncia a través de este noticiario porque en la emergencia de maternidad del Ix de Pamplona, las mujeres que estaban por entrar a labor de parto estaban hacinadas y esperando en bancas afuera del hospital. Pero nuestro trabajo fue obstaculizado por agentes encargados de la seguridad del centro asistencial de la empresa privada Omega 2000. Este viernes llegamos a la maternidad del Ix de Pamplona en la zona 12 para poder verificar cómo continuaba la situación del hacinamiento de mujeres que esperan en trabajo de parto. Sin embargo, cuando pretendíamos hacer nuestro trabajo fuimos agredidos por los agentes de seguridad. Incluso un agente con arma de fuego nos estaba amenazando. Luego de la agresión se ordenó que descontroladamente ingresaran todas las personas que esperaban afuera. Muchas embarazadas esperaban a ser atendidas. Cuando intentamos obtener declaraciones de las afectadas, los policías cerraron la puerta y restringían el ingreso, incluso de los mismos médicos. El agente de la puerta solo abría para tratar de intimidar al camarógrafo. Pero un médico que prefirió el anonimato habló sobre la situación que se vive en esa unidad del Ix. Y ya tengo el turno, pero sí sabemos que no cabe nada más. No cabe nada más. No cabe nada más. Y ese es todo el Ix, o sea, es todo el Ix. Gracias. Y para no poder información. Disculpe, porque después a mí me instaban y se me votaron. Los pacientes que estuvieron dentro indicaron lo siguiente. Tal vez más atención o más doctores, ¿verdad? Ya que ahorita que yo vine a la emergencia había muchas mujeres ahí también esperando, ¿verdad? Y también estaban otras con dolores, o sea, tal vez requiere que sea más amplio el servicio. Sí, está bastante, bastantes mujeres están esperando porque está lleno para las que van para cesárea. Quisimos conocer la posición de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social respecto a estas denuncias. Sin embargo, no nos concedieron la entrevista. Con imágenes de Miguel Bala, un informe de Ronnie Pocón.